Mediante un comunicado, el Ejército Nacional reconoció que un civil murió al ser impactado con un disparo producido desde el arma de dotación de un soldado de un batallón de operaciones terrestres. Aún cuando se informó de apertura de investigación, organizaciones campesinas y sociales denunciaron que se trató de un hecho extrajudicial, enmarcado en el procedimiento de erradicación de cultivos de uso ilícito. El hecho se presentó en la vereda Santa Teresita con regimiento La Victoria del municipio de Sardinata. La víctima fue identificada como Alejandro Carvajal, de 20 años de edad.